Miles de hondureños, entre ellos el presidente de facto Roberto Micheletti, marcharon hoy en cinco ciudades contra el gobernante de Venezuela, Hugo Chávez, mientras que simpatizantes del depuesto mandatario hondureño Manuel Zelaya, aliado del venezolano, siguieron pidiendo su regreso en Tegucigalpa. Micheletti se incorporó a las manifestaciones celebradas en Tegucigalpa cuando transcurría por un boulevard cientos de metros antes de llegar a la casa presidencial. Las marchas contra Chávez se celebraron en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba, la Unión Cívica Democrática, UCD y otras agrupaciones civiles hondureñas. Honduras se sumó hacia la iniciativa de una plataforma civil colombiana que convocó las manifestaciones contra el gobernante venezolano en decenas de ciudades en todo el mundo a través de las redes sociales en Internet, Facebook y Twitter.